Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad Y no quiero que esto tenga algún final Siempre soño este momento, el tenerte, el amarte Ya te tengo aquí, no voy a dejar que te marches Porque te quiero, te quiero, amor Y es que te siento inevitable mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Si pienso que voy a perderte, yo me vuelvo loco, loco Estoy aquí, no me puedo apartar de tus ojos Porque te quiero, te quiero, amor Y es que te siento, te siento inevitable mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Ya no lo puedo Ya no puedo No puedo dejarte de amar ni un instante Somos alma y pasión, dame siempre tu amor Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo Ya no puedo No puedo No 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 Ya no puedo Te quiero